Bien, fíjense, aquí tenemos una fuente de poder de esta placa que pertenece a un protector de eso de nevera, de aparatos electrónicos de 120 o 125 voltios AC. La corriente alterna es rebajada por efectos capacitivos, este condensador, y una resistencia que está ahí al lado, por efectos capacitivos y resistivos, y eso produce una reducción de voltaje y así evitan la utilización del transformador que es costoso. Bien, ese voltaje rebajado es rectificado por cuatro diodos, 1N4007, aquí se ve, se nota por ahí, 1N4007. Esos diodos aguantan más de 1000 voltios y una corriente un poco superior a dos amperios, o sea que es suficiente para el trabajo de esta placa. Esto está bien así. Y lo del condensador y la resistencia para bajar el voltaje, etc., está bien también. Aunque yo pondría aquí un condensador de, en vez de creo que 250 voltios, lo pondría de 400 o de 800 voltios para asegurar bien la fuente. Recuerden que los condensadores, cuando están alimentados con corriente alterna, ofrecen una oposición a la corriente alterna, que se llama reactancia capacitiva, XC. La fórmula es 1 sobre 2 pi por F por C, donde C es la capacidad del condensador, en faradios. Bien, eso es cuestión de teoría. Pero entonces, esa corriente alterna rebajada por el efecto capacitivo-resistivo, es rectificada por esos cuatro diodos, que es un circuito puente, y filtrada por este condensador que lo ponen de 35 voltios y de 100 microfaradios. Este condensador yo lo pondría, por ejemplo, de 50, 50 voltios, y eso mejoraría mucho el circuito, ya que estaría menos propenso a dañarse, a quemarse. Pero los fabricantes son muy vivos, lo colocan casi al límite, porque esto se va a cargar como un poco alrededor de 24 voltios y lo ponen de 35 voltios. O sea que, el fabricante siempre pone las cosas al límite. Y gracias a los fabricantes, y que ellos hacen los aparatos lo más económicamente posible, es que nosotros trabajamos. Porque eso de que dicen que el técnico que repara daña los aparatos, esa es mentira. El técnico que sabe lo puede hasta mejorar, porque si uno coloca, en vez de un condensador de 35 voltios, 100 microfaradios, coloca otro de 100 microfaradios, pero de 50 voltios, eso hace que ese condensador no explote, no se dañe, porque aguanta perfectamente el voltaje que está alrededor de 24 voltios DC. Bien, lo que quería era decir algunas cosas sobre este tipo de fuente de poder, que rebajan el voltaje alterno mediante efecto resistivo capacitivo, este es el condensador que utilizan para rebajar el voltaje, y rectifican con diodos y filtran con condensadores al voltaje adecuado para que trabaje con DC la placa. Ya saben que los componentes electrónicos, como los transitorios, los integrados, no trabajan directamente con AC, con corriente alterna, sino que trabajan con DC. Entonces, es por eso que aquí para abaratar todo este circuito, rebajan el voltaje alterno no con transformador, sino con un efecto resistivo capacitivo, ya que los condensadores controlan también la corriente alterna. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.